¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenidos una vez más a Emilius VGS. Hoy te voy a mostrar un proceso interesante, que es agregar imágenes 2D, incorporarlas, dentro de lentes 3D. Y todo lo vamos a hacer solo con Spark Art. Nada de Blender, nada de Photoshop. Y esto va a ser un reto interesante. ¡Acompáñame! Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Abrimos Spark Art con la plantilla de Face Tracking. Para trabajar bien con los lentes, necesitamos el Head Occuder. Para eso, vamos a Library y entramos a Block. Seleccionamos este elemento. Luego, buscaremos objetos, sunglasses. Lo ideal es que tú trabajes el propio archivo 3D, pero para este caso, usaremos los archivos que nos proporciona Sketchfab. Hay varios lentes que puedes escoger, pero recuerda que tiene que ser un Low Poly y debe estar dividido por partes. Es decir, el objeto 3D debe estar agrupado en partes importantes para poder manipularlo. Este archivo es ideal. Vamos a incorporar el Head Occuder dentro del Face Tracker. Luego, incluiremos el archivo sunglasses. Editamos el objeto para que se vea bien en nuestro rostro. Ahora sí, ya se ve decente. Tenemos que entrar a los grupos que conforman el archivo 3D. Y encontraremos, por ejemplo, Frame, que es el marco. Y así varios elementos hasta llegar a los Lens, que son los lentes. Le quitaremos la visibilidad a este elemento. Lo interesante de tener agrupados los componentes del archivo 3D, es que podemos ajustar sus dimensiones e inclusive su material. En este caso, el material de los lentes es uno solo distribuido en ambos lentes. Lo que nosotros queremos es que cada lente se aprecie bien la imagen que queremos agregar con Gallery Texture. No que se comparta y se estire en los dos lentes. Sigamos haciendo los ajustes necesarios. Ahora, para el Gallery Texture, necesitamos ir a Propiedades del proyecto e indicar que solo trabajaremos con Instagram. ¡Listo! Hacemos clic a Add Asset e incorporamos Gallery Texture. En el archivo 3D vamos a agregar un plano. Lo adaptamos. Algo así quedaría. Le creamos un material a dicho plano. Y en su textura, agregaremos Gallery Texture. Ahora, para probar desde el video preview, agregaré una imagen. Así se vería. Bueno, la imagen tiene transparencia. No tiene la misma posición que la imagen original. Por eso, tenemos que ajustarla también. Sobre todo, rotarla. Podemos probar con otras imágenes para comprobar cómo se ve. Cubriendo todas sus dimensiones. Inclusive, le podemos bajar la opacidad. Vamos por el segundo lente. Copiamos el primer plano y lo adaptamos al espacio correspondiente. Ajustamos su apariencia. Ahora sí, vamos a probarlo. Se ve bien, pero tiene muchas cosas por mejorar. Definitivamente, como te digo, es mejor crear el objeto desde cero. Pero muchas veces sucede que no tenemos el presupuesto ni la experiencia para hacer el mencionado objeto. Aún así, podemos mejorarlo. Agregamos una imagen nueva para tenerla de ejemplo. Dejaré que el mensaje subliminal haga su efecto. Necesitamos cubrir los espacios vacíos entre el marco y los lentes. Por ello, duplicaremos el plano. Y le creamos otro material. Este tendría un color gris oscuro. Lo ajustamos. Y ahora, trabajaremos con el Patch Editor. Arrastramos la textura. Y llamamos al SDF Circle. Y luego, otro patch llamado Step. Lo conectamos todo. Hemos cambiado el plano cuadrado a uno circular. Puedes probar con diferentes SDFs. Y eso dependerá del proyecto. Vamos a ajustar y agregar este plano y otros nuevos en los espacios vacíos. ¿Qué tal se ve? Va mejorando, ¿no? ¡Listo! ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a probarlo! Tiene una mejor apariencia, definitivamente. Los espacios han sido cubiertos. Quizás falta afinar más detalles, pero son minúsculos para el prototipo. ¡Vamos a probarlo! Vamos a hacer un ejemplo más, agregando una interacción. Arrastramos el Face Tracker al Patch Editor. Utilizo el Eyebrow Ryzen. Lo conecto. Y ahora activo nuevamente el objeto Lens. Y llevo su elemento visible al patch. Y ahora sí, conectamos todo. ¡Genial! Ahora, al levantar las cejas, se cambia la textura por el objeto original. Si te das cuenta, hay varias formas de crear y experimentar este proyecto. La idea es tener recursos para resolver inconvenientes, según el conocimiento que uno tiene. Dejo todos mis archivos en mi Patreon. Allí podrás mejorarlo. ¿Qué te pareció el video? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye!